Aquí está Florencia de Gracia, cuando nos regala un tema que nace de la inspiración de Joaquín González. La misma lleva como título, La vida es para disfrutarla. Soy una persona alegre, vivo la vida con amor, disfruto de los placeres, me gusta la diversión. Canto si me siento triste y amargarme para que, los problemas van y vienen, si hago caso enfermaré. Soy una persona alegre, vivo la vida con amor, disfruto de los placeres, me gusta la diversión. Canto si me siento triste y amargarme para que, los problemas van y vienen, si hago caso enfermaré. Canto si me siento triste y amargarme para que, los problemas van y vienen, si hago caso enfermaré. Canto si me siento triste y amargarme para que, los problemas van y vienen, si hago caso enfermaré. Canto si me siento triste y amargarme para que, los problemas van y vienen, si hago caso enfermaré. Canto si me siento triste y amargarme para que, los problemas van y vienen, si hago caso enfermaré. Canto si me siento triste y amargarme para que, los problemas van y vienen, si hago caso enfermaré. Canto si me siento triste y amargarme para que, los problemas van y vienen, si hago caso enfermaré. Canto si me siento triste y amargarme para que, los problemas van y vienen, si hago caso enfermaré. Canto si me siento triste y amargarme para que, los problemas van y vienen, si hago caso enfermaré. ¡Vamos! ¡La chico de la portera! ¡Mamá! Ay! 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 Suéltala, Paquelo. ¡Viva, Pablo Chávez! Inicia! Arriba! Arriba! Arriba la mano! Arriba! Arriba! Arriba, arriba la mano, arriba, brincando, saltando Ey, 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 ey Ey, 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 ey ¡Voy a Rafa! ¡Voy a Rafa! Ey, 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 ey Soy una persona alegre, vivo la vida con amor Y con todos los placeres me gusta la diversión Cuando sigo haciendo triste y amargarme para que Los problemas se alivieran y se haga caso en permanencia Voy por los caminos, implantando el pie Estiro mi mano, sin mirar a quien Yo no soy perfecto, porque humano soy Y vuelvo el respeto, siempre a donde voy Vuelvo los caminos, implantando el pie Estiro mi mano, sin mirar a quien Yo no soy perfecto, porque humano soy Y vuelvo el respeto, siempre a donde voy Y vuelvo el respeto, siempre a donde voy Y vuelvo el respeto, siempre a donde voy Ahí va, ahí va, ahí va Ay, viva la vida con amor Me suena y convierte Porque es corta y se nos va Y se acaba de repente Y se acaba de repente Ay, viva la vida con amor Me suena y convierte Porque es corta y se nos va Y se acaba de repente Oh, oh Oh ¡Eh! Y dice, dice Arriba, arriba la mano Arriba, arriba, arriba Arriba la mano, arriba Se canta, se canta Hey, 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 hey Vamos suavecito, vamos suavecito, vamos suavecito con calma Vamos a ver quiénes son los que tienen los pantalones aquí Si la mujer o los hombres Dice, una bullita a las mujeres Una bullita a los hombres ¿Qué pasó, muchachos? ¿Qué pasó, muchachos? No se dejen, no se dejen Una bullita a las mujeres Una bullita a los hombres Una bullita a todo el mundo Y dice Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba Arriba la mano, arriba Brincando, saltando Hey, 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 hey Vaya, Pablo Chávez Milachín Aqustein Mientras la cantatá A ver Puro colagio Puro colagio Mientras la cantatá Mientras la cantatá ¡Adiós! 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 ¡Soy a meter, la gente! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!